¿Qué es la pareja estable? Utilizando agujas y jeringas nuevas, siempre descartables. Consultando periódicamente con un o una profesional de la salud. Lo que pasa es que acá, como dice Víctor, hay localidades del interior de la República en donde ni siquiera tenemos un médico. Entonces ahí complica mucho más. Las cabeceras departamentales. Exigiendo un examen riguroso de la sangre y derivados antes de una transfusión, así como de los órganos a ser trasplantados. Siempre fundamental. Doctora, cuando una persona va a hacerse, digamos, los análisis de rutina, en cualquier laboratorio, privado o público, ahí ya le hacen también la prueba automáticamente, sin siquiera, cuando el médico no le requiere ya, el laboratorio ya le hace, digamos. No, no, no. ¿O es una prueba específica? No, no. Una prueba específica que el profesional médico debe incluir en la rutina laboratorial, pero debe explicar al paciente que le va a hacer ese análisis. Es consensuado médico-paciente. O sea, no puede ser, no le puede imponer ese tipo de estudio. Ahora, doctora, estoy leyendo Ley 3940 del 2009, que establece derechos, obligaciones y medidas preventivas con relación a los efectos producidos por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. ¿Qué efectos tiene hoy día esta normativa, doctora? Esa es una ley que se vino trabajando desde el año 2009 con el equipo del PRONACIDA, los profesionales del derecho, las organizaciones civiles, que son un puntal o un pilar muy importante para el trabajo del PRONACIDA, porque a través de las organizaciones nosotros podemos llegar a las personas claves, que son los hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales y las mujeres trans, ¿verdad? Y esta ley lo que hace es garantizar la no discriminación hacia las personas. Esta ley se vino retrasando todo lo que es la parte de la reglamentación, pero gracias al trabajo continuo de la gente que conforma el PRONACIDA y la gente de la sociedad civil, el 6 de noviembre se firmó la reglamentación, el ministro firmó la reglamentación de la ley, ¿verdad? Entonces estamos estudiando la ley ahora. Pero ¿hay discriminación con relación a la gente que tiene exportadoras? Sí, se ve que hay discriminación no solamente de las otras personas, sino también de los profesionales de la salud en los servicios. Se hizo un estudio en el año 2011 donde demuestra que casi el 95% inclusive de los profesionales de la salud discriminaban a las personas con VIH. Es elevadísimo, elevadísimo. ¿Y dónde quedó aquel juramento hipocrático de servir a todos? Pero todo tiene que ver con la educación también y la formación de cada profesional. ¿Vos tenés una pregunta más? Es que la gente, hay tantas preguntas, parecen hasta fábulas, ¿verdad? Porque la gente inventa cosas también o se escuchan cosas por ahí. Yo no sé si es cierto que el condón tiene poros. Y tiene microporos, ¿verdad? Pero existen materiales... Y que por ahí pueden pasar 10 virus del SIDA, ahí me dicen uno. Uno al lado del otro. ¿Es cierto eso? No, lo que pasa es que el preservativo está hecho de látex y de otro material que ahora no recuerdo el nombre, ¿verdad? De que tienen pequeños poros o microporos, ¿verdad? Que no todo puede ser completamente sellado. Pero de todos modos, si pasara el virus, ¿verdad? Sería poquísimo la cantidad que pudiera pasar, ¿verdad? Aunque no es así, ¿verdad? Es muy difícil que eso ocurra. Por eso que el preservativo tiene casi el 100% de efectividad, tiene 97% en el uso correcto del preservativo. Por último, doctora, me preguntan esto. ¿En el embarazo se registra ya en el primer mes, en el segundo mes o se puede registrar recién en el octavo mes? No, en el embarazo se van haciendo las pruebas desde el primer trimestre. O sea, la persona o la mujer consulta durante su gestación, se le hace la prueba y se la va controlando. Se le hace la prueba en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, inclusive en el postparto, ¿verdad? Para ir controlando si durante estos nueve meses la persona no adquirió el virus. Vamos a suponer que, porque lastimosamente no todo es 100% eficaz, que al octavo mes se vaya a hacer recién... Porque falló ella y porque falló el funcionario. Que es la mayoría de las veces. Siempre llegan tarde a la consulta, digamos. Llega al octavo mes y se va a hacer un estudio. Sí. Y con prueba de que sí, efectivamente... Salió reactiva la prueba. Sí. ¿Qué hace ahí? ¿Dónde va? Tenemos acá en Asunción el Instituto de Medicina Tropical, ¿verdad? Que está allá sobre Venezuela, casi Florida, donde estamos el Pronacida y el Laboratorio Central, que es el centro de referencia nacional. Pero en el departamento... Tenemos en Asunción varios servicios, como les dije, son más de 910 servicios que hacen las pruebas. Son 56 servicios que ofrecen la profilaxia materna infantil. Tenemos, por ejemplo, el Barrio Obrero, Trinidad, San Pablo, el Instituto de Previsión Social cuenta con medicamentos que le proporciona al Ministerio de Salud. Después tenemos el Hospital Nacional, tenemos en Areguasa. Dentro del país están distribuidos en todas las regiones sanitarias. Si bien son 18 regiones, nosotros estamos trabajando fuertemente ahora en 7 regiones. Para el año 2015 vamos a expandir a 10 regiones sanitarias, donde se ofrece todo el combo de la atención integral, inclusive con médicos especializados que estamos capacitando constantemente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. El tema se plantea y genera una serie de comentarios y reacciones. Pasa por la educación, pasa por reconocer, pasa por la responsabilidad, pasa por asumir. Y la prevención. Y después también, sí, la prevención. Y después también, una vez detectado, el acceso a medicamentos también supongo que tiene que ser muy importante, porque dice que son costosos. Sí, nosotros tenemos medicamentos en el Pronacida. Nos hemos sufrido desabastecimientos desde el 2004, lo tenemos en forma sostenida. Y en todos estos servicios de atención integral que les mencioné, que son 7. Yo quería recalcar un poco estos servicios porque es muy importante. Estábamos comentando sobre las regiones. Tenemos en Itapúa, tenemos en Amambay, en Concepción, también en la parte central, en el Hospital Nacional de Itagua, en Caguazú, en Ciudad del Este, en el Amambay. En las cabeceras. En las cabeceras y en Villarrica. Entonces, nos estamos expandiendo. Es el objetivo del programa, a partir del año 2015, expandir sus servicios a la mayoría de las regiones sanitarias, para poder acercar el servicio de salud a las personas. Gracias, doctora Boronín. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos esperando la semana y, por supuesto, el próximo lunes, el 1 de diciembre. Sí, el lunes, el 1 de diciembre, vamos a hacer la conmemoración en un primer acto oficial en el Ministerio, en el Salón Auditorio y, posteriormente, le invito a toda la ciudadanía a participar de la conmemoración, como se hace en forma tradicional, en la Plaza de los Héroes. Vamos a tener ahí una convocatoria, se van a hacer las pruebas rápidas para los que quieran acceder y también un momento musical. La doctora Tania Zamudio, directora pronacida, esta mañana en La Lupa, compartiendo con nosotros. Gracias.